Hola cracks, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Póquer de Goles. Soy Edson y el día de hoy vamos a revisar la jornada 35 de la Premier. Jornada interesantísima ya que la Premier siempre nos da bastante emoción y nos fue bien la semana anterior con las elecciones. Y yo creo que si continuamos con esta línea de seguir los partidos vamos a tener mejor probabilidad de éxito. Así que sin demorarnos mucho, he estado revisando algunos partidos muy interesantes. Tenemos a tres partidos que están jugando salir del descenso como es Elites. Yo creo que hasta Elites, el Barley y el Everton pueden salir todavía. Watford y Norwich, luego se ve muy complicados. Pero son también que ver contra quienes juegan. Luego tenemos en la parte de arriba de la tabla el Tottenham, el Manchester United que todavía debería tener alguna fe de alcanzar al menos la Europa League. Y bueno, el Arsenal como el Tottenham están peleando con la opuesta de Champions. Vemos el Chelsea ya un poco liberado pero aún todavía sigue de cerca tras el Arsenal. Yo creo que el Chelsea no va a tener problema por la forma en que está jugando. Luego tenemos equipos que están dando más importancia a otros torneos como el Leicester que está en la Conference y el West Ham que está en Europa League. Vamos a ver cuáles son los partidos más interesantes. Lo estaba metiendo, considero. Liverpool, el Manchester City contra el Leeds. Otro partido interesante es Tottenham. Estoy resaltando a los favoritos a ganar. Y este partido. Luego tenemos el Watford contra el Burnham. Este es un partido dramático. Partido dramático para Watford. Todavía debe tener alguna esperanza. Y el Burnham que está jugando ha mejorado mucho desde que llegó su 9-10. Empató, ganó, ganó. Y yo creo que esta es la oportunidad de salir de... De ya salir del fondo, ¿no? De quitárselo a un rival directo. El Everton. El Everton llega... En zona de descenso. Contra el Chelsea. Y como viene jugando el Everton. Lo veo complicado. Pero hay una necesidad muy grande de salir del fondo, ¿no? Entonces... El Chelsea está jugando el día de mañana contra el Manchester United. Puede llegar un poco cansado. Podría ser que el Everton le robe o no bate. Pero no me resgiría a... En este partido. Lo dejo ahí. Estos tienen los cuatro partidos más interesantes en los que... Si podríamos apostarle. Suhantum no se está jugando nada. No, ya está... Ya está... Hasta mitad de tabla. No tiene... No está jugando nada. Crystal Palace. Tampoco. Crystal Palace ya está en... Ambos no se jugando nada antes de este partido. Podría iría. Aston Villa y Norwich. Aston Villa, que está todavía... Bueno, ya está... Ya se salvo. Pero viene jugando... Norwich. Viene jugando mal también. O sea, este partido de cualquier lado puede... En cualquier lado puede darse una victoria. No tengo un claro favorito. El Brighton contra el Wolves. Contra los Globos. Contra el Galicine. Bueno. El Wolves ha bajado su nivel bastante. Y el Brighton viene mejorando. Y si perdió... Fue contra... El Manchester City, que estaba obligado a ganarle. Después... Después... Aquí puede ser un posible... Una posible victoria o empate del Brighton. Porque los Globos han decaído bastante su juego. Bueno, dicho esto, chicos. Yo creo que... Deberíamos enfocarnos en estos partidos. El Newcastle es un equipo duro. Vamos a ver cómo está jugando. Un equipo complicado. Aquí vemos... Bueno, tiene lesiones. Trippier sigue lesionado. Pero bueno, tiene... Tiene buenos jugadores. Y han estado sacando muy buenos resultados. En el caso de Liverpool, tiene Firmino. Firmino seguramente va a dar descanso a algunos de sus titulares. Pero no creo que... Que a todos tiene plantilla, ¿no? Puede entrar... El portugués adelante. Que está... Que la rompe. Puede hacer un recambio al minuto 70. Yo creo que va a ser un partido parecido al que se jugó contra... Contra el Everton. Porque le costó 70 minutos sin marcar. Y luego hizo un recambio y pudo cambiar el... Y pudo cambiar el resultado. Entonces, le espero un partido muy complicado contra el Newcastle. Que de local se ha hecho fuerte. Veremos aquí. Está anotando en todos los partidos de local. Para este partido voy a esperar a ver... Cuáles son las... Cuáles son las... Las alineaciones. Porque si decide... Pondrá en descanso a... A uno de sus salarios principales. No, le voy a ir a un gol al menos en el caso, ¿no? Tiene un gran poder... Poderío ofensivo. Aparte de esto, tiene buena cantidad de corners local. Siempre supera los cuatro corners. Por lo general. Y contra el Liverpool, los corners le van a estar pagando bastante. Liverpool le tiene... Viene... Es un monstruo el Liverpool, ¿no? Yo creo que va a ganar, pero le va a costar. Así que aquí tenemos... Una selección. Voy a ver de qué forma lo manejo. Les estaré pasando por el lupo o la selección. Como les digo previamente, este... Viendo cómo va a ser la alineación del club. Después, ¿qué más? Partido de corners, este... Considero, ¿ah? Un partido de corners. Porque ambos... Juegan bastante por las bandas. Luego, el siguiente partido que vimos... Fue... El... El Manchester City contra Leeds. Los Leeds... Cuidado con los Leeds que están saliendo de la zona de descenso. Solamente les... Con una victoria deberían salir de la zona de descenso. Y ya... Quedarse tranquilos. Vemos cómo han mejorado los Leeds. Pero estos son contra equipos bajos, ¿no? De local contra el... Vienen... Han perdido contra el Aston Villa. Bueno, eso fue antes de que despedieran a Loco y Elsa. Una vez que se fue el Loco, solamente salen de victorias y empates. Contra el Zonjonton empató. Zonjonton es un equipo de media tabla que está jugando más o menos. Entonces... Yo creo que... El Manchester City lo va a pasar por encima. Al menos una diferencia de uno o dos goles. Entonces, esa es otra cuota. Esta es una cuota más probable que la de Liverpool. Por lo que la tiene un poco más complicada con Neil Kassel. Entonces, aquí rápidamente vamos a ver... He estado viendo que también se juegan bastantes corners. Porque el Leeds ya no es tan frágil en defensa. Bueno, desde que... Vemos aquí contra el Crystal Palace quedó 0-0 de visita. Contra... Le pudo hacer tres goles al Watford de visita. Y no recibir ninguno. Zonjonton le pudo meter un gol. Y bueno, con los lobos, que son un buen equipo, se dio un partidazo. Viene bien. Llega muy bien el Leeds. Pero contra el necesitado Manchester City. Y que igual tiene una gran plantilla. Yo creo que... Va a poder salir adelante del City. También partido para corners. Te recomiendo revisar cómo está jugando el Leeds local. Vemos las estadísticas. Corners 4-7. Recibe corners. Leeds. 6-2. Para aquí no. No hubo muchos corners. Entonces, mejor irse a la victoria. Victoria y más de 1.5 goles para el Manchester City. Que debería estar pagando 1.4. Y eso se puede combinar con otro. Sigamos. El siguiente partido que les comete a Tottenham Leicester. El Leicester juega el día de mañana contra la Roma. Por ese motivo va a llegar un poco... Va a llegar alcanzado definitivamente para este partido. Ya no se pelea mucho en la Premier. No tiene motivación. Además, debería estar enfocado en la conference. Tottenham de local. Vemos... Lo malo de Tottenham es que es muy irregular. Y eso no me convence. Pero esta vez tiene la necesidad... Tiene la necesidad de poder escalar y pelear por la zona de Champions. Entonces... Sí, yo creo que debería sacar al menos un empate. Vamos a ver cómo están las cuotas. Deben estar bajísimas. Uy, bajísimas. No, complicado este partido. Yo creo que el Tottenham gana, pero la cuota está muy baja como para irle. Vamos a ver en qué otra opción podemos jugar aquí. Porque el Tottenham tampoco está jugando tan bien como para... Como para arriesgar a una victoria directa, ¿no? A pesar de que los zorros son... Los zorros tienen otras prioridades en este momento. Tottenham de local contra el Raid. Contra los globos. Revisar la estadística de Corners es interesante porque... Los zorros tienen un buen promedio de Corners. Pero Tottenham es irregular hasta en sus Corners. Y así... Conte quiere que... Que el PSG le pague como 30 millones para irse... Para irse a Francia. No, dos. No, nada que ver, chicos. Tottenham, quizás en el partido podría apostarles y aumenta la cuota. Pero no me llega a convencer. Este partido sí. Aquí el Arsenal necesitado por mantenerse en la zona... En la zona... Champions ha mejorado su juego contra el Chelsea. Contra el Manchester United, pero recibe goles. Y se juega contra el West Ham. West Ham que está más entretenido con el Europa League. Y va a llegar cansado para este encuentro. Ya que él espera también un buen partido. Considero que... Vamos a ver las cuotas. Aquí todavía hay valor. Una apuesta sin imparidad va a estar pagando 1-3. Podríamos hacer una cuota de mínimo 2-2 para este fin de semana. Cuota con alta probabilidad de chance. Entonces... Eso sería todo, chicos. Les voy a estar compartiendo el pique por el canal de Telegram. Si quieren unirse a Telegram, solamente revisen la descripción. Ahí voy a dejar el link. Es totalmente gratis. Y nada, si tienen... Siempre es importante mencionarles que esperemos a ver las alineaciones. Para tener... Si queremos mejorar alguna cuota, ¿no? Finalmente eso sería todo por el día de hoy. Esperemos que nos vaya bien en esta jornada 35. Y nos vemos en la jornada 36. Hasta la próxima, cremos.